La Zagarpa Estatal también impulsa un programa de desarrollo ganadero sustentable en Sonora. En buenas prácticas que ayuden a minimizar los efectos de la sequía en la ganadería sonorense, se enfoca la Zagarpa Estatal a través del programa de desarrollo ganadero sustentable que puso en marcha. Ello incluye el trabajo conjunto con los rancheros de la entidad para el cuidado del suelo y agostaderos que ofrezcan alimentación natural y de calidad a latos sonorense sin que se vean desgastados y sin los rendimientos apropiados. Isidro Leyva Leyva, director de desarrollo ganadero, dijo que la medida es necesaria considerando que Sonora se encuentra enclavada geográficamente en una zona desértica donde la falta de agua por lluvias es muy frecuente y golpea el suelo y crecimiento de pastos. Pero aparte de eso también hay otras medidas que el productor está también o estamos obligados a observar que es mantener la carga de unidad animal en los agostaderos, no sobreexplotar el agostadero que tenemos porque si lo sobreexplotamos estamos nosotros mismos poniéndole trabas al desarrollo de una ganadería que sea rentable. El programa incluye, dijo, trabajos de infraestructura que mejoren la captación de agua, que perdure en lo que las emergencias se hacen presentes. Recientemente dijo la afectación fue grave debido a la muerte de ganado y la comercialización obligada del mismo, situación que el actual gobierno pretende prevenir y sentar las bases para que a futuro no se repitan, por lo menos en la magnitud de afectación que se tuvo en el sector. Incluso hay un programa que el gobierno del estado va a impulsar a nivel estatal de apoyo con extensionismo, con asistencia técnica, en donde ese extensionista va a platicar con un grupo de productores para precisamente aplicar esas medidas de desarrollo de la ganadería sustentable. Para expandir el programa con mayor rapidez se están recorriendo todas las asociaciones ganaderes locales en donde se encuentra la fuerza fundamental de aprendizaje y actuación de todas las líneas de acción a implementarse. En Noticias Telemax, yo soy Manuel de Jesús Millanes.